La alerta por el dengue se ha activado en el sector educación. Según informó Rafael Moya, se viene evaluando declarar en emergencia y hasta la suspensión de clases con la colaboración de la Gerencia Regional de Salud. Y de haber alguna decisión o tener la necesidad que determinar la suspensión de clases por algunas horas o días en el Instituto de Educación Ejecutiva es previa información de la Gerencia Regional de Salud. Hasta el momento no tenemos, pero sí sabemos del trabajo que están haciendo. Moya indicó además que en el porvenir, distrito declarado en alerta amarilla por el incremento de casos, se viene coordinando acciones de prevención con la comuna distrital. El programa PREVAED está tomando ya la investigación del caso para dar un informe justamente a partir del día miércoles acá entre los directores de UGEL y tomar las decisiones. Además, se está también coordinando con los alcaldes distritales de las zonas que Gerencia Regional de Salud está trabajando. También se está evaluando la operatividad de los colegios a fin de evitar que se conviertan en focos de reproducción de zancudos. Con el señor alcalde tenemos un trabajo muy en conjunto con la UGEL y la verdad nos satisface tener esta comunicación muy cercana con él y definitivamente el director de la UGEL y también el del hospital que está en coordinación con la región Asimismo, indicó que la dirección del colegio de Virú de la citada localidad será sancionada por exponer a los alumnos en horas de radiación solar.